Hola amigo y amiga, como hacer un postre en casa? Rico, rápido y fácil. Veamos los ingredientes. Tres bananas bien maduritas, fresas, dos cucharadas de azúcar, dos cucharadas de avena, medio limón, vainilla, canela molida y whisky. Si usted no le gusta el whisky, lo puede dejar sin whisky. Así que vamos a mirar esta deliciosa receta. Acompáñenme. Hola amigo y amiga, hoy vamos a hacer una deliciosa receta que viene siendo un postre bien rico, suave en casita. Aquí yo tengo dos cucharadas de azúcar, tengo avena y tengo tres bananas bien maduritas. Y tengo fresa. Y aquí tengo canela y un poco de whisky, de licor, el que usted más guste. Aquí tengo mi sartén, ya está caliente. Y ahora yo voy a agregar las dos cucharadas de azúcar para hacer un caramelo. Cuando ya el caramelo esté listo, poco a poco, tenemos que mover para que se haga el caramelo. Si usted quiere, le puede agregar un poquito de agua. No me sale muy bien la voz porque aún estoy malita. Vamos a dejar que solamente el caramelo busque su propio caramelo, sin agua. Ya se está formando poco a poco el caramelo. Queremos un caramelo que esté bien doradito, que no esté quemado. Y vamos a retirar un poco. Ahora vamos a escoger una cucharada de avena. Dos cucharadas de avena. Ya cuando tengamos la avena, vamos a agregarle agua. Vamos a agregarle agua a la avena. Un poquito, en dos cucharadas. En una taza de café. Así. Ahora vamos a coger de nuevo. Vamos a agregar la banana. Está bien madura. Yo le agregué dos cucharadas de azúcar, porque ya la banana está suficiente dulce. Vamos a escoger. Si usted quiere, lo puede comer con helado. También es bien rico. Cuando la banana, la banana esté bien madurita, es aún mejor este potre. Miren. Ahora vamos a coger. Y vamos a llevar la avena. Y así, vamos a tener un postre delicioso. Si usted ve que el dulce, el dulce de la azúcar queda un poco dura, usted la deja así, porque según otra vez se va a derretir, ya con la temperatura. Ahora vamos a agregarle un poco de limón. Medio limón. Y vamos a agregarle un poco de limón. Y vamos a agregarle un poco de limón. Y vamos a agregarle vainilla, una cucharada de vainilla. Y la fresa. Y vamos a agregarle un poco de canela molida. A su gusto. Tenemos que continuar moviéndolo lentamente. Eso tiene una vitamina fantástica. ¿Por qué? Porque la avena es deliciosa. y tiene mucha vitamina y yo sé que a los bebés le van a gustar, a los bebés le encantan si usted tiene bebé usted puede coger la fresa la banana y la puede machucar un poco para que se lo den a los bebés este potre es bien delicioso y a los niños estoy segura que le van a gustar mire ahí mire ya está le dije que si el caramelo abajo se pone duro queda duro cuando usted lo retira del fuego y usted lo coloca de nuevo con todos los ingredientes ya otra vez vuelve a tener la sustancia mire ahí ya mire si usted tiene un helado por ahí usted lo puede también disfrutar este potre está riquísimo con avena fresa y banana mire quiero más fresa me encanta mire aquí un delicioso potre amigo en casita mire que cosa tan rica si usted tiene visita y no sabe que hacer compre todos sus ingredientes y haga su potre en casa este potre mmm ese potre está súper rico hágalo amigo y usted verá me van a decir click mmm ok amigo y amiga espero que le haya gustado mi potre así que hasta el próximo video bye que Dios me lo bendiga ya